Orlando Pérez, de 23 años, y Franco Valdivia, de 24, murieron el 20 de abril durante las protestas contra la reforma al Seguro Social que pretendía imponer el presidente Daniel Ortega. 19 días después, la muerte de los jóvenes sigue en la impunidad. Y para conversar sobre la exigencia de justicia ante estos asesinatos, nos acompañan hoy en el estudio Socorro Corrales y Araceli Pérez, madre y hermana de Orlando Pérez, y Francisca Machado Dávila y Francis Valdivia Machado, madre y hermana de Franco Valdivia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Socorro, han pasado ya 19 días, ustedes estuvieron hoy en la fiscalía, que pidieron hablar con la fiscal general Ana Julia Guido, tengo entendido que ella no los recibió, perdón. ¿Cómo fue la muerte, el asesinato de su hijo? Cuéntenos para poner un poco en contexto la historia. Bueno, nosotros salimos un día antes, el viejo estaba hablando nosotros tres, Orlando Francisco, Araceli y yo, sobre que estaban golpeando a los señores, a los viejitos, por la reforma de la ley del INSS, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, quedamos ya, eso fue el jueves, el viernes, vamos a ir a la marcha, vamos a comprar una banderita azul y blanco y vamos a ir. Yo ese día, como yo soy maestra, yo les voy a ir al EPI y después nos encontramos en la marcha. Ellos se fueron con su banderita, ya después yo los llamé como a las cuatro de la tarde. ¿A dónde están, mijo? Andamos en la marcha, estamos aquí por el Teatro Nancy. Ahí nos encontramos, les digo, y yo me fui, me encontré con ellos, anduvimos en la marcha. Comenzamos, comenzaron con una marcha cívica, normal, la marcha, ellos, los muchachos iban manos arriba, no llevaban nada, solo llevaban una botellita de agua, algunos llevaban, la mayoría llevaban una banderita azul y blanco. Y así transcurrió, no los dejaron pasar, llegando al Teatro Nancy estaban los antimotines, no los dejaron pasar, pero dejaron un espacito así en las paredes y por ahí nos pasamos todos. Llegamos al Colegio de las Monjas y ahí estaba la otra marcha del Estado, que en esa marcha iban con los de la Alcaldía, los de Lins, porque iban con sus camisetas, yo los miré, y adelante iba el alcalde. Ahí estaba la policía, los antimotines, no nos dejaron pasar. Y nos venimos, entonces, ahí estuvimos un rato sentados a la orilla de ahí del colegio, todo el mundo, levantamos las manos, cantamos el himno y no nos dejaron pasar. Nos regresamos a la calle, a una transversal que va para la carretera y nos regresamos, nos regresamos. Y ahí, hasta ahí íbamos los tres juntos. Pero, llegando a la carretera, en la carretera, queríamos subir a la boca calle para subir a la calle central. En Esteliz. En Esteliz. Entonces, llegamos a la boca calle y estaban los antimotines, no nos dejaban pasar. Llegamos a la otra, estaban los antimotines, o sea, que ellos llegaban antes que nosotros cruzáramos para arriba. Ahí nos separamos, porque yo ya no podía correr. Era una carrera, era una carrera, una carrera en toda esa Panamericana. Ya ahí, ya mi hijo que corría más, era más joven, corría más, él iba adelante, a ver si con otros jóvenes, ella con otras, corriendo un poco más para allá. Y yo, por último, me quedé ya atrás con las personas más adultas. Y así, y así, eso fue. Así fue. Nadie llevaba armas, todo mundo, y una sola carrera, carrera, carrera. ¿Y en qué momento se dio los disparos? Nosotros llegamos en esa carrera, donde hubo tiempo de doblar, fue en el... Multicentro. En Multicentro. Ahí fue en la única boca calle que podíamos doblar, llegar para llegar a la plaza. Yo ahí ya no los miro. Yo ahí ya no los miro. Yo solo les hablo, Araceli, ¿dónde está? Mamá, estoy en tal parte. Hablo, Orlando, ¿dónde está el parte? Y usted, yo estoy aquí en Multicentro. Estaba sentada, yo no me voy a botar pichingas de agua. Ya estaba súper cansada. Entonces, ya esa fue la... Ya en esa marcha fue la última vez que los miré. Y ya llegaron ahí, entre el estadio y la escuela que se llama Berta Briones, ahí en la calle. Ellos estaban ahí. Ya en esas calles ya estaban. Que los antimotines, que en otro lado la policía, y que en otro lado la juventud anielista, ya apedreando, tirando bombas agrimógenas. Y ahí se hizo un caos con todos. En el caso de Franco sucedió lo mismo. ¿Fue en la misma marcha el mismo día también en Estelí? Sí, el mismo día, en la misma marcha. Igual como dice ella, iba con una bandera, que ahí sale en la foto, llevaba la bandera con los brazos alzados, y la bandera y su botella de agua nada más. El mismo día fue cuando él todavía grabó un video donde presentó que los estaban atacando. O sea, él dejó constancia del ataque que sucedió ese día en Estelí. Araceli, vos estuviste ahí en la marcha. ¿A qué hora se produjeron los disparos? ¿Quiénes dispararon? ¿Fue la policía? ¿Fueron miembros de la juventud sandinista? ¿Qué pudieron saber? ¿Qué información han recogido? Te voy a decir lo siguiente. Gracias a Dios ahora contamos con la tecnología suficiente, y aunque los medios locales lo censuraran, contamos con la página social que es en Facebook, hay suficiente evidencia, inclusive cuando mi mamá te comenta que entre la escuela Berta Briones y una iglesia que se llama San Francisco, ahí estaban los antimotines, hay evidencia contundente, que son ellos los que empiezan a atacar. ¿Ellos quiénes? Ellos, la Policía Nacional empieza a atacar con bombas lacrimógenas a los estudiantes que íbamos con la bandera. En ese momento la marcha se divide. ¿Por qué? Porque unos intentamos correr al sentir la bomba y otros se quedaron en el enfrentamiento, porque hay personas que se tuvieron que meter a las casas, pero quienes atacan principalmente son los antimotines. Esto te hablo en el transcurso, como desde las 6 de la tarde, estos enfrentamientos. Subimos al parque, pero cuando una parte de la marcha sube al parque, la otra marcha, la mitad, se queda dividida. O sea, la marcha se divide en dos, uno llegamos al parque, que es en el grupo que estaba yo, y mi hermano se queda por el lado del San Francisco. ¿Qué sucede ahí? Los rodean. A nosotros nos llaman y nos dicen que a los muchachos que estaban por el San Francisco los están golpeando. La parte que estaba arriba, quisimos bajar para apoyar, pero el parque central de la alcaldía, como tres cuadras, bajar al mismo lugar donde estaban los muchachos, ahí estaban los antimotines. No dejan que lo apoyemos de ninguna manera, y en eso, cuando nosotros regresamos al parque y nos paramos en la alcaldía para esperar la marcha, llegaron las policías con los antimotines siempre y empezaron a tirar bombas lacrimógenas. En ese momento, todo mundo se dispersa, en ese momento se da el primer ataque a la alcaldía, pero en defensa, porque quienes atacan primero es la Policía Nacional y yo estuve ahí. O sea, nadie me lo va a decir que yo lo estoy diciendo porque alguien me lo contó. yo lo viví. Francis, han pasado ya 19 días de que se dieron estos hechos. Ustedes ya habían dado sepultura a, bueno, a tu hermano, a sus seres queridos. La policía decidió, la fiscalía decidió, días después, 13 días después, te cuento entendido, hacer una autopsia de los cadáveres. ¿Qué opinas de ese actuar tardío? ¿Por qué no fue en el momento de que los cadáveres fueron hallados con impacto de balas, como ustedes han dicho? Evidentemente, este caso existe demasiada retardación de justicia. Existe retardación de justicia y también existe un proceso de revictimización para nosotros los familiares. En este caso, Franco era mi único hermano. Yo, desde el momento en el que me entero, el sábado 21 de abril, yo me presenté ante la Policía Nacional de Estelí a interponer formal denuncia. A mí no me aceptan la denuncia. ¿Qué te dijeron? Tampoco me entregan el oficio para que se le practicara el peritaje forense, porque yo solicito eso porque aún nosotros teníamos el cuerpo de mi hermano en casa. Yo solicité el peritaje forense y el subcomisionado Roque me negó ese oficio y me informó que no me iba a recepcionar la denuncia, dado que ellos lo iban a hacer de oficio y que iban a trabajar con un expediente clínico del hospital, cosa que no es de esa manera porque no existe un expediente clínico. En el caso de mi hermano, mi hermano cuando lo llevan al hospital, ya él iba fallecido. Él no recibió ningún tipo de atención hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios. Posterior a eso, yo me presento, claramente me retiro porque tenemos que darle vela, hay que hacer el entierro y todo lo demás. El lunes 23 de abril, yo me presento a interponer formal denuncia en compañía de mi papá porque mi papá no se encontraba en el país tampoco. Me presento a la policía y ahí sí me recepcionan la denuncia. Solicitamos que se realizaran las investigaciones pertinentes, también me preguntaron que si tenía pruebas, qué pruebas podía aportarle y lo demás. El lunes 30 de abril, yo recibo llamada del subcomisionado Roque a fin de que me presente al parque central frente a la alcaldía y cuando yo me presento ahí, ellos lo que me informan es que me presentan al fiscal departamental, que la fiscalía iba a asumir el proceso de investigación y la fiscalía lo que me solicita es que le aportemos pruebas que nosotros tenemos. En ese momento yo le menciono que nosotros no le vamos a hacer la tarea, que es obligación de ellos investigar y realizar todos los actos necesarios para buscar el esclarecimiento de quién cometió el crimen. Entonces, al día siguiente, ellos después de 11 días, 12 días, ellos realizan lo que es el levantamiento del croquis. 12 días después cuando ya no había absolutamente nada, ya habían limpiado, ya no había nada. En la zona donde había caído el mal. En la zona donde había caído, que fue frente a la alcaldía por los baños públicos de este lunes. Luego de esta situación, la fiscalía nos convoca a una reunión donde estuvimos presentes los familiares, estuvo mi papá, estuvo mi mamá, estuvo Doña Socorro, estuvo Araceli y ellos nos explican a través de la médico forense, la doctora Rosales, en qué consiste el proceso de exhumación. Nosotros inicialmente rechazamos esa solicitud o esa práctica porque nosotros desconfiamos de este sistema de justicia porque la fiscalía es una institución, no es una institución autónoma, es otra de las dependencias del gobierno. Sin embargo, nosotros aceptamos que se practicara la exhumación del cuerpo sí, solo sí, en el procedimiento se encontraba presente alguien de nuestra absoluta confianza que estuviera presente en ese procedimiento y estar presente desde el momento de la exhumación del cuerpo y fue de esa manera. Pero, Socorro, hasta ahora no ha habido una explicación oficial de parte de las autoridades de por qué se tardaron tanto en hacer este procedimiento y tuvieron que tomar la decisión 13 días después de exhumar los cadáveres para determinar cuáles fueron las causas de la muerte de estos jóvenes. Ustedes se presentaron hoy ante la Fiscalía General aquí en Managua, solicitaron una entrevista con la Fiscal General Aña Julia Guido, ¿ella la recibió? ¿Cuál fue la explicación que dio? ¿Con quiénes los remitió? Pues, este, ellos, no, no lo recibió, la fiscal no lo recibió, no lo recibió, no recibió el, ¿cómo se llama? Inspector Judicial Dagoberto Douglas Vargas. Ese señor no, no recibió, pues prácticamente no, 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 nada, no, o sea, que nos diga, que nos haya, nosotros, que ya hemos salido motivados, diciendo, si vamos a resolver nuestro caso, para nada, él nos mandó simplemente para Esteli otra vez, que hablamos con los fiscales de allá y que, bueno, no recibió el documento que no iba a recibir, que traíamos y eso fue todo, nada, nada, nada contundente, nada contundente, o sea, vamos simplemente como venimos, así nos regresamos para Esteli. Francisco, ¿ustedes qué esperan de la fiscalía durante este proceso de investigación? ¿Qué le exigen ustedes a la fiscal general, a esta autoridad que debería esclarecer el caso de su hijo? exigimos que, que por favor, este, esclarezcan el caso, que nos apoyen, como autoridad del país, que nosotros tenemos derecho de saber quienes fueron los asesinos y saber que los castigaron, entonces, si ellos, como gobierno, como autoridad del país, que están para apoyar al pueblo, porque no nos han resuelto nada, no nos han dicho, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, nada, nada están haciendo. En este caso particular, el día de hoy, nosotros nos presentamos ante la fiscalía en vista de que se presentaron anomalías. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el cual ellos iban a asumir las investigaciones. En el caso de Estelí, ha pasado lo contrario. La Fiscalía de Estelí, no, a petición de las familias, nosotros, le solicitamos que investigaran los videos en los centros comerciales que están dentro del perímetro del Parque Central. Y la Fiscalía nos había informado que ellos habían realizado esa diligencia. Sin embargo, nosotros hicimos nuestras propias investigaciones y fuimos a los establecimientos y resulta que quien lleva el oficio y quien solicita esos videos es la Policía Nacional, no es la Fiscalía. Entonces, esa es una anomalía. El otro punto por el cual nosotros solicitamos el día de hoy hablar con ella es que en ese documento la policía está tipificando provisionalmente, porque sabemos que no es la policía quien determina o califica un delito, pero ellos lo están calificando provisionalmente como un homicidio y este no es un homicidio, es un asesinato. ¿Por qué es un asesinato? Por las circunstancias en las cuales nos asesinan a nuestra familia, porque fue con alevosía, ensañamiento, fue en condiciones totalmente desiguales como a ellos los asesinan. El tercer pedimento que nosotros tenemos es que inmediatamente medicina forense, medicina legal, entregue el dictamen forense, a nosotros nos tienen que entregar una copia de ese dictamen forense. ¿Todavía están en tiempo de preparación o debían ya haberlo entregado? Ellos lo tienen que entregar, tienen hasta el jueves para entregar ese documento. Entonces, esas son las peticiones. Otra petición muy importante para nosotros es que la fiscalía gire oficio a la alcaldía de Estelí para que informen quiénes eran los funcionarios que se encontraban dentro de la alcaldía y quiénes eran los que portaban armas y qué tipo de armas. Asimismo, solicitamos que gire en oficio a la Policía Nacional de Estelí a fin de que informen quiénes eran los policías que estaban asignados en ese perímetro, sean brigadas especiales, sean antimotines, sean tantos, quiénes eran, porque existe un trabajo previo para hacer todo lo que ellos hicieron, existe un trabajo logístico y tienen que proporcionarnos esa información. Si no tenemos esa información, no vamos a llegar al correcto esclarecimiento de la verdad. ¿Ustedes creen que dentro de la alcaldía un edificio público había personas armadas que atacaron a los manifestantes? hay evidencia suficiente para probar eso también, hay videos, como te digo, donde se ve que los disparos salen de adentro de la alcaldía, hay testigos, los muchachos que estaban en ese momento a la hora que asesinan a nuestros familiares, ellos pueden testificar y si no han salido a luz pública es por el mismo temor que tienen de poder ser procesados. Ahora, en el caso de Orlando, yo te explico que yo puse la denuncia ese mismo día en la noche, yo tenía a mi hermano velando en la casa y yo fui a poner la denuncia, a mí me recepcionan la denuncia los tres, el comisionado Roque y los de auxilio judicial, ¿por qué? Porque me imagino que en ese momento ellos no se imaginan que alguien iba a poner una denuncia de esta magnitud, igual se solicitó lo mismo porque nosotros sacamos el cuerpo de la morgue a las 11 de la noche, a mí me llaman a las 7 y 40 de la mañana el capitán Kirkland que es de auxilio judicial que lleva a la investigación y me dice que a las 7 y 40 dentro de 40 minutos llega a la médica forense, cosa que a ellas nunca se les notificó para que pudieran llegar a hacer estas investigaciones. Aquí desde un inicio se nota que quien no está haciendo su trabajo es la Policía Nacional, por eso es que nosotros no confiamos en la Policía Nacional, le dimos un voto de confianza a la Fiscalía en el cual también no está fallando porque siempre están dejando que las investigaciones pues haga la policía, cosa que un asesino no se va a investigar a él mismo. En ese momento se habló con el comisionado Alejandro Ruiz que es el jefe de la Policía de Esteli y lo que él me dijo era que la vida no se le quitaba a nadie. En ese momento yo le respondí perfecto, la vida no se le quita a nadie, usted es responsable de lo que pasó y se tiene que llegar a la verdad. Así como dice Francis, se trabaja con lógica y el comisionado es el que puede saber quiénes son los que estaban ahí porque él andaba con su grupo. Mencionas una palabra clave, verdad, socorro, la Asamblea Nacional conformó lo que han dado por llamar una comisión de la verdad que ya había anunciado, había sido anunciada, perdón, por el presidente del Parlamento Gustavo Porras. Se supone que esa comisión de la verdad debería hacer investigaciones para esclarecer lo sucedido en Nicaragua. ¿Confía usted en esa comisión? Para nada. Aquí en este país ya no confiamos porque acuérdense que ya estos muchachos Orlando y Franco son, es un problema político, es un problema político y no nos van a dar ninguna garantía, nadie nos está dando garantía que nos vayan a decir, estos sí les van a decir que son los asesinos y en este caso esa comisión de la verdad eso es pura mentira, eso es pura mentira del gobierno para ver si nosotros las mamás somos un poquito medias tontitas pues, pero la verdad que eso es pura mentira, es como está como la fiscalía, eso está como la fiscalía, eso está como la policía, puras mentiras, puras mentiras. Entonces, por eso fue que venimos a Managua para ver si realmente aquí en Managua nos daban una pizca, algo, algo, que nos llevara al camino, pero ni eso porque la doctora no nos quiso aceptar, no nos quiso recepcionar el escrito. Francisca, sus hijos, sus familiares forman parte de las 46 víctimas mortales que dejó la represión ordenada por el presidente Daniel Ortega contra los manifestantes, primero por las manifestaciones contra las reformas a la seguridad social que él impuso y luego porque estos manifestantes exigían también la salida del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Responsabiliza usted al ejecutivo por el asesinato de su hijo? Claro que sí, claro que sí porque ellos fueron los que ordenaron que dispararan. Siempre me pregunto por qué tenían que disparar a personas que no andaban nada. Siempre me hago esa pregunta. ¿Y quiénes son los responsables los que dieron los que dieron la orden de disparar? ¿A dónde están? No han dicho nada que quiénes son los que dieron esa orden. Ellos son los únicos, el gobierno, la policía, todos los mandos de las autoridades de este país. ¿Qué llamado le hace usted al presidente Daniel Ortega? ¿Qué le puedo decir con este dolor que tengo como madre? Que dé la cara, que se haga responsable a la matanza que causó ahora. Francis, cuando una vez que se agoten todos los medios nacionales para poder esclarecer o exigir que se esclarezca el asesinato de tu hermano y también del hijo de socorro, ¿qué medidas van a tomar ustedes si no hay, si lo que establezca la fiscalía, lo que establezcan las autoridades no es de su satisfacción? Nosotros como familiares y en vista de la negativa por parte de la fiscal general de la república el día de hoy de atendernos nosotros hemos decidido las familias que nosotros no nos vamos a sentar el día de mañana a una reunión con la fiscalía departamental de Estelí a menos que se encuentre una persona delegada de Managua. Esa es la primera exigencia para que nosotros podamos estar en esa reunión. La segunda exigencia es que la fiscalía si va a asumir las investigaciones va a trabajar en conjunto nosotros a la par de ellos para que ninguna prueba sea manipulada o alterada o de cualquier índole con respecto a que si continúan ellos si le llaman que van a realizar un proceso de oficio como ellos le llaman y todo esto es un parapeto nosotros no vamos a participar de ese parapeto y si nosotros tenemos que buscar instancias internacionales lo vamos a buscar porque aquí lo que queremos es justicia y aquí yo quiero que quede claro lo siguiente nosotros aquí no tenemos ningún color político aquí lo que nos mueve es el dolor de nosotros como familia vuelvo y repito Franco era mi único hermano un muchacho que tenía un futuro por delante dejó una niña de cuatro años y él muere ayudando a otras personas ustedes no saben lo terrible que es ver el video cuando a mi hermano lo arrastran como un como cualquier cosa y quienes lo arrastran son unos motorizados son personas adultas personas mayores de 30 años lo otro es que ellos provocaron todo eso los muchachos estaban ayudando a los otros que estaban caídos ahí no había razón por cual dispararles no había razón por qué dispararles y nosotros vamos a exigir justicia justicia porque fíjate que yo como como joven que soy aún yo creo en una recuerdo que la última vez que vi a mi hermano fue el primero de abril estuvimos en el palacio nacional y él me pidió tomame una foto con el logo donde dice si Nicaragua es pequeña o uno grande la sueña y yo voy a seguir eso de mi hermano él estaba estudiando derecho y nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias porque lo que nosotros queremos es justicia justicia aunque se desplome en los cielos que salga el asesino material el intelectual y todos los que porque todo es una cadena de mando todo eso queremos justicia y aquí nosotros nos estamos movilizando nosotros las familias porque es a nosotros quien nos duele nosotros nosotros como familia Socorro nos queda muy poco tiempo pero para terminar me gustaría conocer su opinión como madre de una de las víctimas de esta masacre perpetuada en las manifestaciones por parte de la policía nacional y del gobierno del presidente Daniel Ortega ¿qué opina usted cuando mira por ejemplo que en la rotonda donde se han creado altares improvisados por parte de la población en honor a las víctimas miembros de la juventud sandinista o simpatizantes del gobierno llegan arrancan estas cruces y todo aquel indicio de una reacción ciudadana ante el dolor causado por esta masacre ay lo que siento yo le digo que yo tengo aquí en mi corazón rabia dolor impotencia eso tengo yo pero cuando alguien se muere la familia se murió lo enterramos y solo nos queda el dolor interno de la familia pero en este caso no en este caso y él lo está haciendo como como algo como compremeditado para que le siga doliendo doliendo a estas madres así yo siento que que este que este presidente que la pareja presidencial de Nicaragua está siendo muy groncero con el pueblo y más con nosotros las madres de todos estos muchachos que han caído porque así murió mi hijo murió el de doña Francisca han muerto ya van como que son 60 muertos o algo así todos esos muertos duelen 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 y él cada día pone más el dedo en la llaga el dedo en la llaga en vez de darle en vez de calmarse calmarse para que no sigan eso porque él tiene sus personas que manda hacer esas esas cosas esas bajezas esas cosas tan feas tan feas para que sigamos en este dolor en este clamor pero bueno a ver a él como yo siempre digo cuando mis lágrimas sean viejas las de ellos van a ser nuevas y así es en esta vida en esta vida todo se paga así como nosotros vamos a hacer justicia ya hemos hablado y como le dijimos a ustedes nosotros vamos más allá de lo que podamos la verdad la verdad es que en este ley los dos muertos que cayeron Franco y Orlando ellos no dieron cuenta a quienes asesinaron pero fueron dos muchachos de personas tenían su madre tenían su padre que iban toda la vida que iban a ver por ellos y así vamos vamos adelante 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 y si nos toca pues pelear con el gobierno eso es lo que estamos haciendo peleando contra él aquí es bien difícil lo que estamos haciendo bien difícil es una lucha que a lo mejor ni la logramos pero algún día en la vida siempre le pido a Dios todos los días que esta lucha sea para el bien de nosotros y para el pueblo de Nicaragua muchas gracias Araceli Socorro Francis y Francisca por estar aquí con nosotros y hablar también de esta situación difícil por la que ustedes están atravesando gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial y confidencial